N9 Federal en el stand de Santiago del Estero en la costa atlántica. Santiago del Estero promociona las termas en Mar del Plata. El gobernador santiagueño tuvo un masivo acompañamiento de turistas de todo el país, especialmente de las provincias del NOA y del NEA, quienes visitaron el stand promocional de esta provincia, que limita con la provincia del Chaco, Santa Fe, Tucumán, Salta y que convoca anualmente a miles de visitantes de todas las provincias de nuestra querida República Argentina. A lugares típicos como la Terma de Río Hondo o a eventos deportivos como un MotoGP o actuaciones del seleccionado argentino de fútbol. En diálogo con N9 Federal en una reciente visita a su provincia, el gobernador Gerardo Zamora resaltó el crecimiento turístico que vienen teniendo en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y además invitó a los periodistas y directivos de N9 Federal a visitar esta provincia que tiene muchísimas atracciones, como por ejemplo el Parque Cultural Interreligioso con miniaturas de iglesias y basílicas de todo el mundo.